Enrique García, verde balón en Mallorca, se lo lleva Montañés, me ha salido Ha cogido una otra vez en el suelo Para Enrique Enrique, Víctor Rodríguez, otra vez Cortés, otra vez Enrique ya se desmarca otra vez, sigue Cortés, el balón para Víctor Enrique, 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 vaya golazo, que ha marcado en Víctor Rodríguez Vaya golazo, que ha marcado en Víctor Rodríguez, vaya golazo Enrique, en sangre fría, recorce a Chuchilema para marcar su segundo gol, Mallorca 0, Zaragoza 3 Bueno, esto ya es un mapazo tremendo y ahí vemos la cara de Oltra Pero en un casillo es una autopista, perfecto la otra derecha Desde que Marquero se ha metido un copaco a centro A ver, por ejemplo, ha sido tremendo lo del Real Mallorca Lo están rozando de maravilla, porque es que este es el segundo centro que hace para el tercer gol Y aquí hay que repatar solo tres veces Pero luego si ahí no reaccionan bien los jugadores del Mallorca No dan el rechace, se quedan mirando la jugada Pero bueno, pero viene de un casillo tremendo, tremendo Que tiene contexto en la banda derecha Es que, ¿no ha parecido un jugador del Real Mallorca? Bueno, ya la bronca que va a ser total es cuando llegamos al descanso Al reanjo de Porquedo Mallorca Porque en esta primera parte han vuelto los peores momentos del equipo del inicio de temporada ¡Gracias! ¡Gracias!